amigos, por cada uno de nosotros, porque en esta temporada, en este tiempo, es un masaje super suave, ese marcha de nuestra vida, de nuestro mundo, esas molestias, ese cansancio, para llamar todo lo bueno, para mandar todo. Póngase de pie mi corazón, vamos a recoger energía de nuestra Madre Tierra, vamos a pedir por el mundo entero, para que calme toda esa pandemia, vamos a entregarnos de corazón, a pedir a nuestro creador, vamos a coger una pequeña meditación, antes de eso, vamos a con nuestro preparadito de nuestras plantas, de nuestra Madre Tierra, flote las manitas en mi corazón, vamos a pedir energías, vamos a pedir que se limpie la atmósfera, vamos a pedir por nuestras familias, por nuestros amigos, por cada uno de nosotros, vamos a acoger energía de nuestra Madre Tierra. Siéntese mi corazón, vamos a empezar con estas energías. Esta mañana, vamos a trabajar con nuestra flor y pondio o trompeta de ángel, tenemos de color blanco, color rosado, Santa María, nuestra ruda macho, la diferenciamos por la hojita ancha, nuestra ruda hembra, es la hojita muy pequeña, nuestra kikisacha, para baños, para las limpias, el eucalipto, el altamiz, todos estos montes, vamos a iniciar una limpia energética, anti estrés y relajante. Quiero, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, miцы, mi princesa, mi princesa, C'est perquè marques de cuisine. 1. 4. 5. 28, 29, 30. con el poder de la Virgen Santísima del Silve con su manto divino con el poder del Niño Cisnero con su manto divino con el poder del Señor de Gran Poder con su manto divino, con su sangre divina protégenos danos su santa bendición al mundo entero con su santa bendición al mundo entero con el poder de nuestra plantita, de nuestra maritilla con su santa bendición al mundo entero vamos a continuar con nuestro otro tipo de ají con nuestro huevito siempre con nuestra naturaleza con nuestra madre tierra con nuestra naturaleza con nuestra tierra tomándola de energía con su santa bendición al mundo entero con su santa bendición al mundo entero con su santa bendición al aire de todo susto pura mala energía cosas negativas en su cuerpo le voy a explicar que tiene usted tiene mala energía estresada no podemos abrir por el momento el huevito pero usted puede sentir con el sonido podemos detectar con el sonido el huevito suena por dentro quiere decir que tiene malas energías agotamiento decaimiento vamos a continuar nuestras maratitas energéticas vamos a relajar mi corazón esta zona también nos ayuda para relajar muy bien aire muy bien aire mami está para allá con la presión que dejo caer sobre su cuerpo se alivia mucho sus músculos con la presión que dejo caer sobre su cuerpo vamos a continuar mi vida sacando todas esas malas de energía eso es agotamiento es una forma de O sacando esas malas de energía vamos por su frente mi corazón gire para acá mi vida en la forma de un tornado ahí mi hija voy a lavar mis manitos vamos a continuar con nuestras colonitas nuestras plantitas son aceras para eliminar todo el mal aire forma de tornado aguantando todas las enfermedades que ronda nuestro mundo con todo el mal aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar con nuestras colonicas Con nuestra madre tierra Con nuestro mundo Con nuestro creador solo en las manos de Dios estamos quiero los ojitos respire mi corazón pide un deseo en su vida que se marche lo malo que venga lo bueno que se marche lo malo que venga lo bueno vamos a culminar con nuestra nuestra limpia con estos pétalos de rosas para llamar todo lo bueno para mandar todo lo malo con nuestra fe gigante vamos a alcanzar muchas cosas buenas y ¡Suscríbete! 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 Ahora empezamos con un masaje antiestrés. Se va a relajar muchísimo y le voy a indicar unas técnicas también al final para que usted pueda realizar en su casa. Vamos a empezar con un masaje. Necesitamos, estamos necesitados de este masaje. Vamos a recoger nuestro pelo. Muy bien. Gire por favor mi corazón. Que vamos a... Siempre con el aceite, calentando el aceite. Voy a calentar mi aceite. Voy a calentar mi aceite. Vamos a las colas. Está cargado el estrés. Ahora vamos a bajar un poquito mas del estrés. Porque en esta temporada, en este tiempo... En este tiempo de encierro pues hemos... De cuarentena pues... Las personas estamos muy afectadas. La zona de aquí. Todo de aquí. Ya esto del estrés. Toda esta zona para arriba. Pero me estoy bajando mas abajo. Entre la media espalda. Porque estamos... Super estresados. Super adoloridos. Aquí tenemos la columna. Huesito de la columna. Pero vamos a tocar esta parte de aquí. Entonces... Siempre con aceite cargado de aceite. Por favor. Para no alterar alguna cosa. Algún musculo. Con el aceite como veremos de aquí. Podemos trabajar super suave. Se regalan las manos. Entonces... Vamos a empezar de esta manera. No estamos tocando la columna. Estamos tocando. Vamos a bajar un poquito mas. Vamos a apreciar. Esto. Ahí. Subimos. Bajamos. Desde la nuca. No estamos tocando la columna. Estamos... Muy cerca. Pero no estamos tocando. Entonces... Ahora vamos como una caricia. Vamos a hacer unos amasamientos. Entonces... Como esta con mucho aceite. Podemos mirar que es muy manejable. No le hacemos daño. Siempre estamos amasando la piel con suavidad. Y... Vamos a coger este... Músculo de aquí. Que viene así. Entonces... Aquí tenemos una tensión. Vamos a sobar con las yemitas. Suave. Bien. Aquí estamos sacando que tenía... Como una bolita aquí alterada. Entonces la... La sangrecita no puede circular muy bien. Y empiezan los dolores. Entonces... Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Estamos amasando. La parte de aquí. Entonces aquí también vamos a apretar un poquito con las yemitas. Aquí tenemos también endurecido. Es por el estrés. Por el cansancio. El agotamiento. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Con las yemitas siempre. Siempre las yemitas. No hacemos daño. Entonces estamos... Flotando. Amasando. Ponga recto mi corazón. Entonces... Vamos a coger con nuestro... Codito de la mano. Con suavidad. Aquí tenemos un huesito. Que si saco el brazo para atrás. Mi corazón. Podemos apreciarlo. Pero... Entonces vamos a... A cogerlo con suavidad. Entonces... El estrés. Ahorita ya no está afectado solo este. No. También esta parte de aquí. Entonces... Corazón mi vida. Este también. Podemos apreciarlo. Ya. Entonces estamos trabajando este musculo. Al hacer brazo para atrás. Ya. Pueden ayudarse con... Con algún amiguito. Alguna amiguita. El esposo. El esposo. La esposa. Entonces... Estamos relajando. Y si ve. Estamos cerca aquí. No topamos la columna. Entonces... Claro. Se vuelve un poquito rojo. Porque a veces tenemos la piel un poquito delicada. En el caso de Dianita. Ella es blanca. Pues entonces... Si se hace un poquito roja. Pero... No estamos maltratando la piel. Más bien estamos... Iratando con bastante aceite. Como podrán ver. Se vamos a volver. A ver. Es un masaje. Super suave. Y nunca alterando. Hacer fuerte. No. Ahora con... Con mis manos. Empiezo a relajar la zona. Subo. Bajo. O bajo. Y subo. Igual. Ponga recto mi corazón. Eh. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer esto. Vamos solamente a girar. Como un puñito. Siempre suave. Entonces volvemos a... A la zona. Entonces ahora nos vamos a tomar. El cuello. Vamos a sobar. Lado izquierdo. Lado derecho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger un poquito con la presión con mis manos. Tampoco hago daño. Entonces... Estamos relajando toda esta zona mi corazón. Es muy fácil. Lo podemos hacer. Todo mundo. Con un aceite especial. O preferido. Aceite de almendras. Crema de coco. Aceite de ortiga. Podemos hacer con un aceite de romero. Hay muchos. Aceites. O cremas relajantes. Que podemos utilizar. Mire mi corazón. Ahí. Entonces vamos a continuar. Amasando. Su cuello. Esta zona de aquí. Podemos apreciar. Nos vamos a tomar esta zona. Detrás de la oreja. Aquí tenemos un hueso. También vamos a coger con nuestras yemas. Cintas. En forma de O. Vamos a trabajar aquí. Entonces. Siempre de la misma manera. Siempre la izquierda y la derecha. Le vamos a... Ahí. Aquí. La oreja. También tiene sus músculos. Vamos a trabajar. Super suave. Entonces. Ahora estamos jalando. Vamos a llegar aquí. A esta zona. Relajar. Baja. Sube. Deja la espalda. O baja. Muy bien. Entonces ahora. Vamos a. Continuar aquí. Aquí también podemos apreciar. Tenemos un hueso. Izquierdo derecho. Aquí tenemos un fondo. Donde también vamos a trabajar con las yemas. Unas manitas. Como si estuvieran rasgando la cabeza. Pero vamos a hacer masajitos. Siempre en forma de O. O retornado. Girando. Levanté mi corazón la cabeza. Entonces vamos a continuar con otro masajito. Entonces ahora vamos a continuar. Muy bien mi corazón. Vamos a llegar. Con nuestro frente. Vamos. A coger con suavidad. Con nuestros deditos. Aquí. Vamos a llegar aquí. Porque el estrés está muy concentrado. Vamos a. Con nuestras yemas de los dedos. Vamos a aplastar. Así suave. Y vamos a coger de aquí. Suavito. También. De esta manera. Estamos cogiendo. Pulsando la. Y sacando esa energía mala. Que estaba metida en su frente. Esas molestias. Hace cansancio. Hace estrés. Entonces. Una vez que. Que le damos ahí. Vamos a continuar con nuestra cabecita. En. Forma de O. Cojo del lado izquierdo. Y del lado derecho. Y. Estoy rascando la cabecita. Pero con suavidad. Entonces. Vamos a ir. Vamos a presionar también. Esta zona de aquí. Que a veces nos tiembla el ojo. Nos tiembla la. La. Quijadita. Entonces. Todo esto. Vamos a hacer presión. Para que circule mejor la sangre. Para que tenga usted mejor. Su circulación. Y no. A veces. La preocupación. Nos hace temblar el ojito. El pómulo. Es de exceso de estrés. De nerviosismo. Entonces. Igual con las yemitas. Vamos a trabajar. De esta manera. Vamos a coger. Si no. Los tres deditos. Cuando. No sabemos. Pues. Vamos a trabajar. Con nuestras yemitas. Los tres deditos. De esta parte de aquí. Pero siempre. Muy suave. Por favor. Porque. Es la zona. Muy delicada. De nuestra cabecita. Vamos a. Le voy a relajar. El cabello. Eh. Como una penilla. Para que. Nuestro. Nuestra cabecita. Se. Se. Alivie. Porque. Hemos estado. Muy agotados. En parte. Dentro de casita. Eh. Estamos cogiendo. Mal aire. Y no sabemos. A veces. Que nos pasa. Tengo. Otro carácter. Entonces. Ahorita. El mal aire. Que se le. Que se le. Dentro de nuestras. Casas. Por eso. Tenemos. Que abrir. Una puerta. Una ventana. De la casa. Diariamente. Unas. Dolorita. O una mañana. O una tarde. Y luego. Cerrarla. Para. Combatir. También. Con esos. Mal aires. Ese estrés. Tienen que. Pasear un poquito. En su patio. Caminar. Y. Bueno. Al final. Yo les. Voy a enseñar. Un pequeño estiramiento. Para que. Ustedes. Estén. En casa. Más. Relajados. Es lo que yo hago. Poder. Estar. Super. Bien. Entonces. Esto. Es muy fácil. Por lo que. Las yemas. Es como una. Caricia. Que se hace. En la cabeza. No hay. Para que. Esforzar. Todo. Suave. Entonces. Vamos. Vamos. De la misma manera. Al otro sitio. Vamos. Ahí. Se siente. Super. Relajada. Dianita. Verdad. Entonces. Es lo único. Que se hace. Es así. Vamos. A abrir. Un poquito. El cabello. Ahí. Bueno. Vamos. A dar. Un poquito. Vamos. A ver. Vamos. A. A volver. Con nuestras. Semillitas. Energizantes. De nuestra. Madre tierra. Aparte. Que sirve. Para el ojo. En una. En un collar. Pero aparte. Es también. Para realizar. Los masajes. De esta manera. Un poquito. De presión. Un poquito. De presión. De Ojo. De que. Hasado. Muy bien. Suavito. Polita. Un poquito. De presión. Jamás. Topamos. Con la columna. Muy bien. Hemos. Hemos terminado. Diana. Vamos a hechar. Un poquito. En las manos. Así. ha terminado nuestro masajito energético y anti estrés pues que todo le vaya muy bien se va muy relajada hemos pedido por el mundo entero y dios nos va a tener con salud y vida y estaremos aquí para nuestros seguidores que tengan un lindo día